Hola amigo y amiga hoy yo voy a hacer un pastel hoy voy a hacer un pastel de manzana aquí yo tengo mis ingredientes paso a paso yo le voy a decir cuáles son mis ingredientes así que venga y acompañe me vamos a escoger 4 huevos 100 gramos de azúcar 8 gramos de azúcar de vainilla si usted tiene líquido es al gusto con un globo vamos a incorporar los ingredientes trate de moverlo bien si usted tiene una máquina usted lo puede hacer a máquina en mi caso lo voy a hacer con las manos ahora paso a paso vamos a agregar 150 gramos de harina de trigo en un colador tratemos de que no quede grumos y poco a poco usted lo vas moviendo y así no queda grumos una vez que ya tenemos nuestra masa vamos a agregar 90 mililitros de leche ahora voy a agregar 15 gramos de levadura ahora le voy a agregar sal arbusto una vez que ya hicimos nuestra mezcla vamos ahora vamos a coger una bandeja o una taza del horno y vamos a coger un poco de mantequilla o aceite y vamos a flotar nuestra bandeja y ahí no se queda pegado una vez que ya tenemos nuestra bandeja ya flotado de mantequilla o aceite vamos ahora a escoger un poco de azúcar y vamos a llevarla al fondo y ahí cuando ya esté en el horno ahí se carameliza al gusto ahora vamos a escoger la manzana y vamos a llevar de trocito a trocito una vez que ya tenemos nuestro trocito de manzana vamos a llevar ahora la mezcla y vamos a tratar de que quede bien cubierta una vez que ya está cubierto vamos ahora a llevarlo al horno en mi caso lo voy a llevar por 180 por media hora ya depende del horno y el país donde usted vive ahora voy a escoger un poquito de canela y ahí le voy a dar un toque al gusto si usted no le gusta la canela lo puede retirar de la receta y ahí le da un sabor bien rico a nuestra tarta de manzana ahora vamos a pasar y vamos a llevarlo por 30 minutos y luego vamos a mirar los resultados así que amigos y amigas mire cómo quedó esa deliciosa receta podemos escoger nuestra receta y compartirla en la navidad aquí yo tengo azúcar glass y le voy a dar un color bien bonito y así usted puede decorar su mesa y lo puede disfrutar con sus amigos vecino familia o solito mire cómo quedó esa tarta luego de media hora en el horno y espere 45 minutos hasta que esté frío vamos a escoger un trozo así que mire cómo quedó esa deliciosa receta espero que dios me lo bendiga y que pase un bonito domingo lleno de muchas bendiciones que dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo bye